Sé que es difícil que ahora confieses en mí No me da igual perder, si ya perdí al perder de ti Aguántame un segundo más, yo quiero estar con ti Acércate ya, enseño tu risa y te vuelvo a mirar Yo no tengo prisa y me pongo a temblar Ya es lo mismo si me estás, porque no perdes el tiempo y no quedas atrás Ya sabes, acércate más No hay ninguna como tú, todos la miran en el club Chica yo voy a full, en lo oscuro brilla tu luz Acércate ya mamá, dime dónde estabas Vengo a darte lo que necesitabas, soy fuego, no te diré que quiero Vente primero y ya veremos, lúdeles No es justo, estás lejos, te quiero tener Miradas y tú también, acércate girl Si tú me das tu luz, yo te daré de mi calor Agresiva, vamos pa' arriba, bien me motiva a tocar ese cuerpo Acércate ya por favor, solo estamos tú y yo Quiero perder el control, baby, vámonos Yo te quiero cerca, jugando a mi juego Eres la chica perfecta, ven, te llevas al cielo Enseño tu risa y te vuelvo a mirar Yo no tengo brisa y me pongo a temblar Ya es lo mismo si me estás, porque no perdes el tiempo y no quedas atrás Ya sabes, acércate más Yo ahora, perfect girl, estoy deseando besar tu piel Quieren más, no sé, tú no me lo olvidé Ella es fuego, delito y dice ver No, si es más, no hay otro como yo Sobran palabras, que empiece la acción Mujeres como tú, donde se esconden Soy tu hombre y grita mi nombre No te preocupes, baby, sé que estamos lejos Vamos a estar pegados, vemos el mismo cielo Tú notas mis caricias, yo noto tu cuerpo Y sé que sed de a mí debes tener Dale, yo, girl Acércate ya por favor, solo estamos tú y yo Quiero perder el control, baby, vámonos Yo te quiero cerca, jugando a mi juego Eres la chica perfecta, ven, te llevaré al cielo Ya no sé ni lo que soy Ya no sé ni lo que siento Te veo donde voy Yo quiero tener tu cuerpo Sabes que te gusta Y que siempre quieres más Quiero hacer locuras Vente más y no lo olvidarás Siente, siente Coge mi mano y haré tu camino Sé que estás caliente Porque deseas venirte conmigo Siente, siente Quiero tu calor, dame más, somos solo tú y yo Noches de pasión Dame a tu boca, tío Enseña tu risa y te vuelvo a mirar Yo no tengo prisa y me pongo a temblar Pero lo mismo si no estás Porque no perdes el tiempo y no quedas atrás Ya sabes, acércate ya Enseña tu risa y te vuelvo a mirar Yo no tengo prisa y me pongo a temblar De lo mismo si no estás Porque no perdes el tiempo y no quedas atrás Ya sabes, acércate más Acércate Ven, ven 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 Acércate Gracias por ver el video